La Reserva Proaves Luros Andinos, ubicada en el municipio de Rosques Valles, Tolima, posee una extensión de 4.616 hectáreas y alberga ecosistemas de páramos, subpáramos y bosques altoandinos, donde Proaves ha adelantado esfuerzos de conservación por más de 14 años. Ahora, esta importante área de conservación ha sido declarada como parque natural regional que continuará protegiendo la vida silvestre de nuestro país. Este lugar es el hábitat de cinco especies de loros andinos amenazados, entre ellos el loro regia amarillo, una importante especie que descubrimos hace 25 años salvándolo de la extinción y que gracias a los esfuerzos de conservación, logró pasar de cerca de 80 individuos en 1998 a más de 3.500 loros en la actualidad. Juntos por la conservación en el país de las aves.